Bien, bueno, tienes niños, vamos a comenzar con las clases y vamos a comenzar con sociales. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan disfrutado, se hayan relajado. El día de hoy en sociales vamos a ver el pasado se manifiesta en el presente. ¿Cómo es que nosotros todavía nos podemos recordar del pasado o cómo tenemos una idea del pasado? Y hay ciertas cosas que nos ayudan a nosotros a poder, ¿cómo se llama? Recordarlo. Algunas de estas serían monumentos, ¿verdad? Eficios antiguos, lugares turísticos y comida tradicional. Serían algunas de las actividades que nos ayudan a nosotros, que actualmente son cosas del pasado y que a nosotros nos ayudan a recordarlo. ¿Verdad? Profe, mande. Hay que escribir eso. Sí, mi amor. Sí, mi amor. No. 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 Gracias. 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 ¿Primero terminaron, niños? Ashley, sí. Caleb. Me falta poco. Ok. Emily. ¿Todavía no termina, Emily? ¿Todavía no termina, Emily? Estamos viendo aquí lo que son el pasado se manifiesta en el presente. Como nosotros podemos saber, conocer o recordar algún hecho que pasó hace años. Bueno, nosotros, el ser humano normalmente realiza cosas, ¿verdad? O para poder recordarlas. Tenemos aquí monumentos, ¿verdad? Edificios antiguos, lugares históricos y comida tradicional. En la comida tradicional es una actividad que se va haciendo de generación en generación y se va hasta mejorando. Muchas familias tienen lo que son sus recetas familiares y que a medida del tiempo se han ido mejorando, ¿verdad? Vamos a agregar otra, la quinta, artesanías. Y la sexta, leyendas y cuentos. Nuestro país tendrá algunas leyendas. Sí, tiene leyendas. Entonces, ¿ustedes han escuchado el programa Cuentos y Leyendas de Honduras? ¿Lo han escuchado? ¿O sus papás lo han escuchado? Bueno, este programa de Cuentos y Leyendas de Honduras es sobre historias, por decirlo así, hechos extraños de miedo, ¿verdad? Aquí en nuestro país. Ese es un legado que tenemos nosotros sobre leyendas, cuentos y leyendas de Honduras. Un legado eso ya. Gracias. 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 ¿Terminaron? ¿Kaleb? ¿Emily? ¿Terminó, hija? ¿Emily terminó, amor? ¿Emily terminó, hija? Sí. Váyanse para su libro, niños. Por favor, dejé de compartir el libro. Y vámonos para la página 127. Un 1, un 2 y un 7, miren. 127. Un 1, un 2 y un 7. Váyanse para esa página. Ya regreso. Gracias. 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 tercero. Entonces, vamos a la página 127. Si ustedes se fijan en la página 127, tiene lo que es una actividad del aplico que dice, lea las siguientes acciones con relación a los elementos del pasado, luego pinte la carita feliz o la caridad triste, según sean positivas o negativas esas acciones. La primera, elegir la comida típica antes que la comida extranjera. ¿Será una acción buena? Elegir antes lo nuestro, comer nuestra comida típica, que elegir una comida típica de otro país. ¿Una acción positiva o negativa? ¿Cómo creen ustedes que es? Es buena. Es buena. Entonces, vamos a colorear la carita feliz. Vamos, por favor. Coloreando la carita feliz. ¿Ya? Vamos con la segunda. La segunda nos dice, admirar el trabajo. Admirar, o sea, qué bonito decir. Eso es admirar. ¡Guau! Genial. Admirar el trabajo de los artesanos y artesanas. O sea, estamos hablando de las personas que elaboran jarrones, que elaboran juguetes de madera. ¿Será bueno eso los artesanos de nuestro país? Admirar eso, que nos gusten, pues, esas, que nos gusten las cosas que hacen los artesanos. Por ejemplo, creo que ustedes tienen ahí en sus casas, es positivo, ¿verdad? Muy bien. Creo que en sus casas ustedes tienen jarrones, maripositas de barro, gusanitos, de esas cosas así, las tienen. Que se pueden comprar en Santa Lucía, en Monocona. Bueno. Yo lo tengo. Un cazo de madera que es de tipo de frutas. Ah, pero eso, bueno, pero eso, eso también es, es uno de los que artesanos. Entonces, este, comprar, nosotros tener, comprar y admirar. Eso es algo positivo para nosotros, ¿verdad? Como país. Entonces, van a colorear también las caritas. ¿Feliz también? Ese segundo ha anunciado la carita feliz. Mande, Emily. Yo tengo hunditos en el jardín. Ah, en el jardín. Nos tiene. Bueno, son parte, ¿verdad? De los artesanos que hacen en nuestro, en nuestro país. ¿Está coloreando las caritas, Emily? Ya. Vamos con la tercera, la tercera acción. Dice, rayar los monumentos y paredes de los edificios históricos. ¿Es correcto o no está bien? No, ¿verdad? Te van a colorear la carita. Triste. Estamos hablando de los lugares históricos. ¿Cómo, Caleb? Estamos hablando de los lugares históricos. Sí, mi amor. Es que acá leí. Sí, vamos con la siguiente. Burlarse, ja, 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 reírse, ¿verdad? Burlarse. De las leyendas y cuentos hondureños, ¿es bueno eso? Burlarse de nuestra historia. No, ¿verdad? Otra vez coloreando una carita triste. No. No. Están empatados. Están empatados estos pozos. Ya llevo cuatro. Ya, ajá. Ya como miña linda, ya llevo cuatro. Vamos con la última. Ay, pero eso comían. Qué rico era. Y vamos con la última, ¿verdad? Respetar las normas de comportamiento en los lugares turísticos. Normas de comportamiento, si usted le dice, no toque tal cosa, no corra, guarda silencio. Eso es respetar todas esas normas de comportamiento en los lugares turísticos. ¿Es una acción positiva o una acción negativa? ¿Cómo la consideran ustedes? ¿Respetar? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a colorear la carita feliz. Ahí, vamos. Vamos. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Terminamos? Bien. Vamos a ver. Vámonos para dos páginas atrás. Página 124. Un 1, un 2 y en vez de un 7, un 4. Hacia atrás, ¿verdad? Página 124. Ahí la tenemos, un 1, un 1, un 2 y un 4. Retroceda. Ya la encontró. Perfecto. En la página 124. En la página 124 tenemos dos actividades, una evaluación formativa. Vamos a terminar el día de hoy. Dice, ordene del 1 al 3 las siguientes comunidades según su tamaño, iniciando con la más pequeña. Fíjense en las casas o en los lugares que aparecen ahí en las fotografías. Tenemos unos edificios, luego tenemos una casita pequeña, humilde, solo de madera y tenemos otros que ya son de barro, ¿verdad? Que tiene su tejado, su casa ya más bonita. ¿Cuál quieren ustedes que es el primer lugar o la primera casa, la primera, cómo se llama, el primer tamaño de las casas? ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿La primera o la de en medio o la última? Inicio. La última edificio. El edificio. Pero para llegar al edificio es un proceso. Entonces, lo primero, le vamos a colocar número uno en la casita de en medio. ¿Ok? A la que se mira de pura madera, a la que está de láminas y a todo su baldío. Así es el inicio como empiezan la mayoría de casas, por decirlo así, cuando se van a poblar a un lugar. El número dos sería la última imagen, ¿verdad? Que es la que tiene, que está de color amarilla la casa y que hay otras casas que están ahí cerca de ella. Sería el número dos. Y por último, ese lugar se convirtió en ciudad. El número tres es la primerita. Entonces, le va a quedar así, miren. Una. Esta es la uno. Esta es la dos. Y esta sería la número tres. Exactamente. Luego dice, marque con una A. O sea, van a colorear la A o van a colorear la B según corresponda. Les voy a ir leyendo. Dice, ¿qué comunidad es más antigua? Piensa en la A y en la B. ¿Qué comunidad es más antigua? ¿La A o la B? ¿Cuál es la B? La B. Hay edificios y hay carros. Y en la A hay bastantes árboles, hay personas caminando. Ustedes se fijan. Ah, la A, ¿verdad? Es más antigua. Entonces, se van a colorear a la par el cuadrito de la A. Mire usted lo que hace. Mire usted. Es que con un marcador, ¿no? Con color, Kale. Mire usted que está coloreando con marcador en vez de con un color. ¿Qué cosa que me doy cuenta yo a usted? Ok, aquí a la par, chicos, estas son las dos imágenes que tienen. Te aviso de reír, Kale. Estas no son las dos imágenes que tienen. Si ustedes identifican bien, miren, esa es como una ciudad. Y esa es como un pueblito. Así lo podemos decir. Aquí a la par tenemos unos enunciados. Y tenemos A o B, A o B. Entonces, vamos a ir analizando y vamos a ir coloreando según corresponda. Ahorita nos dice, nos pregunta, ¿qué comunidad es más antigua? Que nos dijo Emily que es la A. Y sí, ¿verdad? Es la A. ¿Por qué podemos decir? Porque hay bastantes árboles que aquí en la ciudad no nos tenemos. Las personas caminan tranquilamente. Aparte, podemos ver en el fondo unas casitas que son de madera. ¿Cómo, Kale? No es la gente como aquí que... Aquí anda todo el mundo a la carrera. Sí. Vamos con la segunda. ¿En qué comunidad es más diversa la población? O sea, que hay personas de todo lugar. ¿Dónde hay personas que es más diversa la población? ¿En la A, en la imagen A, que es un pueblito, o en la B? La A. ¿Qué creen ustedes? Emily dice que la A. Ajá. ¿Quién más dice que la A? La B. La B. ¿Y Kale, qué dice? ¿La A o la B? La B. Y sí, es la B en la ciudad. Porque aquí en la ciudad nosotros podemos encontrar personas que hay de... Por ejemplo, en nuestro país, aquí, Tegucigalpa, hay personas de San Pedro, hay personas de... ¿Cómo me llaman? De... Ay, de Gracias Lempira. Hay personas de Comayagua. Hay personas que nacieron en nuestros lugares, pero se vendieron acá a trabajar o a estudiar. Y aquí se quedaron. ¿Verdad? Entonces vamos a colorear la B. ¿Verdad? Gracias. 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 Vamos con la número 3. ¿Qué comunidad sufre más contaminación? ¿La A o la B? ¿Qué ciudad creen ustedes que tiene más contaminación? ¿La A o la B? La B. ¿La B? ¿Por qué? Porque hay varios carros, el humo de los carros, de los autobuses. ¿Verdad? Caleb, deje el animalito ahí ahorita. Está muy bonito, pero déjelo. Estamos en clase. Exactamente. Entonces es la B. Vamos a colorar ahí la B. La siguiente. Mis, ya terminé. Perfecto. ¿Qué comunidad se parece a la suya donde usted vive? ¿Qué comunidad se parece más? ¿La A o la B? ¿Dónde usted vive? La A. La A Chile y la suya se parece a la A. O sea, todos vivimos en la ciudad, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, la comunidad que se parece más va a ser la B. Entonces van a colorar la B porque todos vivimos en la ciudad. Bueno, vamos a ver. No. 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 No, no. No. última, ¿en qué comunidad las personas se conocen más entre sí? ¿En qué comunidad creen ustedes? ¿Aquí en la ciudad o en un pueblo se conocen más? En los pueblos, ¿verdad? Porque aquí las personas están cerca una con otra, y desde chiquitos dicen, ah, él es el hijo de fulanito, él es el hermano de fulanito, entonces en la ciudad, perdón, en el campo, en los pueblos se conocen más entre sí la gente. Entonces vamos a pelorear ahí la A, sería ¿Ya? ¿Terminamos de pelorear? Bien, vamos para la página 125, dice escriba el nombre que recibe cada grupo de personas que integran la comunidad escolar. Esas personas que están ahí, la primera imagen, que son unos señores y señoras, que están planeando cosas, ¿qué creen que son? Ellos están planeando enseñarles a los niños, están preparando sus clases, ¿qué serían esos? Entonces vamos a escribir la línea, maestros, maestros y maestras. ¿Qué? En la misma línea vamos a escribir esto. Maestros y maestras, eso es lo que son ellos, están ahí preparando. Uy, espérenme. Ahí. Lo último. Los dos, sí, en la primera línea, ¿verdad? Aquí, ve, estamos ahora trabajando en estas, vamos a identificar qué son cada uno de ellos. Entonces, en la línea que tienen acá van a escribir lo que está en la pizarra. Maestros y maestras. Ya regreso yo. Ya regreso. Gracias. 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 Pero no le escucho nada. Lo siento, eran micrófonos que ya no estaban funcionando ahorita. La segunda imagen, chicos, ¿qué será eso? Tenemos un señor y una señora. ¿Qué serán ellos? Les vamos a escribir ahí padres y madres. ¿OK? En la línea. Padres. y madre he terminado ay no he terminado ok entonces vamos a ir maestros y maestras vamos la segunda línea esta verdad profe ya terminé ya terminé ya terminé la primera ya emely dígame terminó y en la segunda padres y madres también vamos con la última serían alumnos y alumnas lo he acabado creo que sí alumnos a alumnos y a alumnas ok alumnos y alumnas la última que con en la imagen que tenemos las niñas con los cuadernos aquí agarraditos ok ahora ya terminé terminaron primero sí dice perfecto dice la actividad cuatro aquí un cuadrito que tenemos dibuje la próxima festividad que se celebrará en su escuela estamos en agosto ya celebramos el mes de la familia aunque para en agosto sería la última la siguiente celebración que viene sería la concluir con lo que es la celebración del mes de la familia verdad ajá verdad que ahí en la escuela se puede realizar cumpleaños sí hemos hecho cumpleaños se pide un permiso de dirección en mi en mi kinder quiero decir he he hecho cumpleaños y un compañero que nos llevamos bien sí se pueden hacer lo único que sus papás piden un permiso de dirección viene que queremos y ahí se le da una hora una hora determinada por decir de 11 a 12 o de 10 a 12 que así sucesivamente ok entonces en la última volviendo a lo que estábamos aquí sí mi amor en esta actividad que está aquí vamos a hacer un dibujo de la próxima actividad que se va a celebrar en la escuela y que viene eso viene el día de la bandera y al otro mes de septiembre el mes patrio verdad cuando anteriormente se desfilaba se hacían que más aparte de desfilar se hacían fiestas alucidas a todo lo que es Honduras entonces van a hacer el dibujito de la bandera de Honduras aquí en este cuadrito vamos hagan el dibujo de la bandera de Honduras cuántos colores tiene la bandera niños vamos a ver tiene dos colores y tiene tres franjas digamos que esta es la bandera nos confundimos por las franjas ok la bandera tiene estrellas exactamente y cuántas estrellas tiene cinco cinco muy bien y cuál es el color azul cuáles son las franjas que son de color azul la de arriba la de en medio cuál la de arriba y del medio ajá esa va de color azul y esa también va de color azul por eso es que nos confundimos porque pensamos que uno más el azul más el blanco y el azul son tres colores y no este azul son el mismo color verdad entonces lo que es nuestra bandera tiene dos colores azul y blanco ok vamos terminando eso para ir solo les faltaría eso verdad y vamos a finalizar con la clase ahorita vamos a finalizar con la clase porque vamos a educación física vamos a finalizar con la clase